Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Vamos a nuestra cuarta clase, es la Parashah Shemot, de los párrafos 10 al 11 del Sohara Kadosh, y vamos a ver sobre el exilio. Y vamos a colocar en este video, en el enlace, la Parashah Kitiza, que hemos utilizado como introducción a todo esto, lo que es el Sohara Kadosh, que también habla del exilio. Y no se olvide, estamos viendo en todo este Parashah Shemot, como van a haber niveles diferentes de conexión, de redención, en días de Mashiach. Y no se olvide, Parashah Vayegi es la vida que se da para poder despertar, para poder enfrentarse a este sufrimiento. El mayor sufrimiento del ser humano es quedarse lejos de los secretos de Torah. Es poder quedarse sin esa petición de hacer el Eterno que, por favor, nos ayude a corregirnos. Entonces, bienvenidos, yo soy el Morel Luis y nos vamos a divertir. Y no se olvide, mira, estamos estudiando, y si es complejo, ¿no? Y así, a veces nos cuesta entender. Siempre antes de iniciar el estudio de Torah, del Sohara Kadosh, de cualquier cosa relacionada a Torario, Y el Soher, en los párrafos 10 al 11, le va a tratar aquí, de uno de los estados de espíritu que más preocupa a la Kabbalah, ¿sí? Que es el estado llamado exilio. El exilio es cuando nosotros caemos de nuestra conexión con la luz. Por eso estábamos hablando en la clase número 3, con referencia al sufrimiento, ¿no? Que le antecede a ese estado de espíritu. Por eso hay que rebelarse contra él, ¿no? No quedarse acomodada en nuestro sitio de confort, ¿no? Y dejar sencillamente que nuestra desconexión nos leve al exilio, ¿no? Mira, y aquí está, ahí está el enlace de la parasha Kitiza, que es la introducción que hemos usado para todo el libro del estudio del Sohar, ¿no? Lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo del video. Entonces, existe, mira, el dato del exilio, ¿sí? Entonces, el exilio se produce cuando estamos muy desconectados de la luz. ¿Estás viendo? Mira, mira, hay una luz muy intensa. Toda vez que nos desconectamos con Delea, este proceso se llama exilio. Muy alejado de Delea, ¿no? Nos desconectamos, nos alejamos de Delea a tal punto que ni la sentimos. Mira, de ese estado de exilio, el Sohar lo analiza y saca una lección muy importante de ese proceso. Entonces, el exilio es nuestro alejamiento de la luz. No se trata del exilio de Misraín o del exilio de Babilonia o del exilio de los griegos o del exilio romano, ¿sí? Todos ellos son cuando nos alejamos de la luz a tal punto que ni la sentimos, ¿sí? Y a veces pensamos que tenemos una luz verdadera. Eso lo vas a poder apreciar en la Parashah Kitizah. A veces pensamos que tenemos una luz verdadera. Entonces, entramos en un afastamento, a un exilio para poder comparar nuestra luz con la luz verdadera. Y nos damos cuenta que nuestra luz no había sido buena. Y todo este proceso se llama leo, es un sufrimiento. Por eso es que cuando Israel va al exilio, él sufrió. Mira, él no sufrió tanto cuando le bajó a Egipto, pero sí él sufrió cuando fue a su exilio o a Babel. Y estamos aquí con el texto del Zohar HaKadosh. Hemos visto aquí de los párrafos 7 al 9 en la clase número 3. Y ahora los párrafos 10 y 11 para la clase número 4. Él ya va a hablar específicamente del exilio, que es la desconexión con la luz. Y incluso va a indicar, mira, que esta desconexión con la luz se hizo mucho mayor cuando ocurrió el exilio hacia Babilonia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estamos aquí? El párrafo 10. Mira, los que habían crecido en la abundancia real eran ahora arrojados al exilio con sus cuelos subjugados, ¿no? Y sus manos engrilladas. Este está hablando del exilio hacia Babilonia. Mira, eso no ocurrió cuando bajaron a Egipto. ¿Sí? Entonces, hemos visto en la clase anterior que cuando la persona está acostumbrada al sufrimiento, ella no siente el dolor, ella se vuelve inmune al dolor. Por eso es que Israel nunca se reveló en el exilio de Egipto, ¿no? Pero aquí, mira, ellos salen de Egipto, entran en Canaam, ellos tienen el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, ellos están en la abundancia. ¿Y qué ocurre? Ellos sufren el exilio, ¿no? ¿Sí? Y cuando llegaron al país de exilio, mira, la desesperación se instaló en sus corazones y pensaron que nunca volverían a levantarse porque Dios los había abandonado. ¿Sí? Y dice que a este, en ese momento, el santo, mira, le amó, reunió a todos sus ejércitos celestiales, a su séquito de arriba y a todas las carrozas santas, mira, las de abajo y las de arriba, ¿sí? De sus fileras y todo el ejército celestial y les habló, ¿qué hacéis aquí parados? Mira, mis hijos amados están cautivos, mira, en Babilonia y vosotros permanecéis aquí, levantaos todos y andad hacia ellos y yo iré con vosotros. ¿Sí? ¿Estás viendo lo que está hablando aquí? Mira, esto es, mira, la Shechina es la que va con Israel al exilio, es el profeta Ezequiel el que va a ver la visión de la carroza en el capítulo 1. Mira, todo eso mostrando que el Eterno acompaña a Israel en su cautiverio hacia Babilonia, así después que les se volvieron hijos abastados, que habían probado y gustado del bien, estaban súper seguros, ¿no? Y cuando viene el exilio, ellos sufren tremendamente y se rebelan contra ese estilo de vida del cautiverio en Babilonia. Y la Parashashemot, aquella del Sohara Kadosh, ella va a decir que este exilio se produce cuando estamos muy desconectados de la luz, ¿sí? Como si estuviéramos en una montaña rusa con aquel sube baja y a veces bajamos tanto que no logramos recuperar o subir inmediatamente, ¿sí? Entonces, esta bajada, mira, nos alejamos de la luz, nos desconectamos de ella y esta bajada se llama el exilio, ¿sí? Nos alejamos de ella a tal punto que ni la sentimos más. Entonces, si tú tienes ciertos momentos en la vida, a veces que parece que esa conexión dura un día, una semana, un mes, esto es un proceso normal y esa desconexión se llama exilio. Mira, es una bajada que parece que nunca llegas al fondo, ¿no? Y de ese estado de exilio, el Sohara lo analiza y saca una lección muy importante para nosotros. Entonces, cada vez que estamos afastados de esta luz, ¿sí? En un momento de bajada espiritual, estamos entonces en una cosa que se llama exilio. Entonces, cada vez que la Tanaj habla de la palabra exilio, habla de ese estado de separación de la luz. Por eso hay que el exilio de Egipto, el exilio de Babel, el Medo-Persa, Grecia y Roma, ¿qué son? No se trata de las historias que conocemos en las películas de Hollywood o las series de televisión. Es la desconexión con la luz. Cada vez que esto ocurre, estamos entrando en un proceso de exilio. Sí, mira, tenemos una luz tan intensa aquí arriba y por exoceta razón, mira, ocurre una desconexión. Entonces, cuando estamos fuera de nuestra patria, que es Israel, mira, Israel no es el estado de Israel, es la Sefirot, Netzach o Diosot. Estamos en un exilio. Si estamos desconectados de estos Sefirot, estamos en exilio, mira, y perdemos nuestra conexión con la luz divina. Entonces, ¿qué es el exilio en el Zohar Gadosh? Es toda vez que nos desconectamos de las Sefirot, Netzach o Diosot. Mira, si yo estoy desconectado de ellas, esto se llama exilio. Mira, yo estoy sin acceso a la luz, me he alejado de la luz, y mira, estamos en Mahud. Para tener contacto con ellas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir de Mahud a Yesot. ¿Sí? Mira, yo no puedo desconectarme de ellas. ¿Se acuerda que teníamos que quitarle la Ohla a esta Sefirah para poder conectar? Mira, y nos conectamos con Netzach y Diosot. Las Sefirot, Netzach, Od, Yesot, son conocidas como tierra de Israel. La capital de Israel, que es Yerushalay, Yerushalay, ¿qué es? Es la Sefirah Yesot de Sin la Ohla. Eso no tiene nada que ver con el Estado de Israel, no tiene nada que ver con colocar el like, y curtir que yo amo Israel, que los palestinos están haciendo esto, aquel otro. Mira, esto no es Israel. Israel en la Kabbalah es, la Sefirot, Netzach, Od, Yesot. Netzach es la victoria, Od es la comunicación, y Yesot es crear cosas, traer elementos de la nada a la vida. Y qué mejor cosa que traer, secretos de Torah. Mira, nosotros estamos en Mahud, por eso dice, ha hablado en la parasha Vaigash, Yehuda, que es Mahud, se acercó a Yosef, que es Yesot. ¿Sí? ¿Estás viendo lo que es el exilio? Si solo nos quedamos aquí, creamos una religión que solo trabaja con nuestros deseos y nuestras necesidades físicas, estamos completamente en el exilio. ¿Y qué es Israel? Israel quiere decir directo a Dios. ¿Qué quiere decir directo a Dios? Yashar El. ¿Sí o no? ¿Estás viendo? Estamos aquí, que es Israel, es directo a Dios. Tiene que subir hacia arriba, conectarse. Mira, primer punto de la espiritualidad, se refiere a Nesach, Yoh, Nesach, Od, Yesot, deforman la tierra de Israel, la tierra de Kena'am. Y cuando entramos en exilio, mira, estamos en este estado, estamos palpando, estamos completamente perdidos. Sí, mira, no hay que rajarse mucho contra los egipcios, ni contra Babel y su sistema, ni contra los Medo-Persas, ni contra Grecia, ni contra Roma, porque ellas, no es la literalidad del exilio, es la desconexión con la luz. ¿Sí? Entonces, toda vez que estamos en exilio, entonces nosotros perdemos nuestra conexión con la luz. Mira, y esta es una gran verdad, porque todos nosotros experimentamos estos momentos, que a veces duran horas, días y semanas, donde nos desconectamos con la luz. Mira, este es un procedimiento normal dentro de la Kabbalah. Mira, y son leyes de funcionamiento del universo, y de cómo funciona el mundo espiritual. Hay el exilio, toda vez que nos desconectamos de la Sefirah Yeshwad, estamos en exilio. cuando a Yosef le contaron lo que le sucedió a su hijo, cuando le contaron a Jacob lo que le sucedió a su hijo Yosef, que él entró en un proceso de exilio, un periodo incluso de luto extremadamente largo, ¿no? Mira, y a veces nos andamos así, o de esta forma estamos allí, ¿no? Entonces, los profetas y los kabbalistas dejan muy claro de que, a pesar de que estamos en el exilio, una parte de Dios está con nosotros, nos acompaña, igual que hemos visto en la lectura, mira, del Sohar, con la traducción al español de la editorial Sigal, cuando el Eterno le dice a sus ejércitos, a las carrozas, le dice, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí parado? Mira, mis hijos se fueron a Babilonia, ustedes van a quedar aquí, bajen inmediatamente y yo les acompañaré. ¿Sí? Qué bonito es esto, ¿no? Mira, y el que va al exilio es la parte llamada Shekhinah del Eterno. Entonces, esta, esa parte, mira, en la Kabbalah, que baja, que acompaña al exilio, es llamado la Shekhinah, que significa, yo, la presencia divina, y es el lado femenino, mira, su aspecto femenino del Eterno. ¿Por qué es esto? Es que como una madre está siempre acompañando a sus hijos, mira, los está mirando y cuidando, ¿sí? Por más que incurren en cosas negativas. En aquel momento que el Eterno decide bajar para acompañar a sus hijos, ¿cómo él lo hace? Él lo hace con la Shekhinah, ¿estás viendo? Tome la Sefira Mahud, ¿por qué? Porque Israel está en Mahud, se desconectaron, fueron al exilio, y no nos ha dejado abandonados. La Shekhinah acompaña a Israel en el exilio. Y vamos a ver, en el árbol sefirático, vamos a ver si encontramos los nombres del Eterno. Es muy importante para que entendamos lo que es el exilio. La Sefira Hohma es llamada de padre. La Sefirah Binah es la madre, ¿sí? La madre, ¿sí? Mira, ellos, los dos se acercan, tienen un contacto, y ellos engendran dos hijos, ¿sí? Uno es el Zerampin, que es el hijo, y la otra es la hija, que es Mahud. ¿Sí? Está haciendo aquí, el Okin, aquí está, ya, ya, aquí está el Okin, el padre, la madre, la madre proyecta, ingendra el Zerampin, que es el varón, y el varón transmite aquí, Anugba, la hija, por eso es que el hijo casa con la hija. Nosotros, ¿dónde estamos? ¿Sí? Mira, estamos aquí abajo, estamos desconectados, vamos al exilio, ¿y qué ocurre? Dice que la madre acompaña a los hijos al exilio. Esta madre, aquí abajo, se llama Shekinah, y aquí arriba, es la madre superior, que se llama Elokin. Hay que conocer muy bien, saber los movimientos, cómo funciona el exilio de la tierra de Canaam, que es alejarnos de las sefirot, Netzachot y Esot. Mira, ¿quién trabajaron con Netzach y Ot? Fueron los profetas que vieron el espejo sin luz. ¿Sí? Nosotros, ¿dónde estamos? Aquí abajo, mira, con Yehudá, ¿sí? Con la Shekinah, ¿sí? Tenemos desconexiones de la luz, ¿pero qué ocurre? El Eterno, cuando manda a sus hijos al exilio, le dice, mira, no sólo la Shekinah cuida bien un campamento de ángeles para proteger a Israel en esta desconexión con la Sefirah y Esot. Y ahora va a venir lo más bonito, sí, una cosa que ni nos imaginamos, y mira lo que dice el Sojar Kadoshio, la Kabbalah, ¿sí? Dice que cuando Israel, que son las personas conectadas a la espiritualidad, mira, toda persona que se conecta con la espiritualidad, ¿sí? Con la luz, quiere ser una mejor persona, amar al prójimo, no hacer a los demás lo que no quieren que le hagan a él, mira, todo eso es esa espiritualidad. Mira, están en el exilio que bajan por exo-zeta motivo, mira, los sufrimientos que deberían de caer sobre el helio, sobre el pueblo, dice que la Shekinah queda como un escudo protector. Sí, mira, vamos a pensar bien, todo aquel que se conecta con la espiritualidad, ¿sí? Con Israel, que es directo a Dios, que en un determinado momento, ¿sí? descubrió, entendió, captó una idea, pero exo-zeta motivo, se desconectó de la luz, y dice que los sufrimientos que deberían de caer sobre esa persona, sobre el pueblo en sí, la Shekinah queda como un escudo protector, ella se pone delante de la negatividad que nos debería de afligir, mira, y no necesita un código, ni un Shein para activar ese escudo protector, el único requisito es una acción, esta acción es conectarse con la espiritualidad, entrar al estudio del Sohar, ¿sí? Poder saber si estamos entendiendo el sufrimiento, si estamos dispuestos a rebelarnos contra él, ¿sí? Para que podamos mantener un nivel más elevado, mira, la Shekinah se pone como escudo protector, mira, delante de la negatividad que nos debería de afligir, ¿se imagina cualquiera que se haya conectado, aunque sea un ratito con esa espiritualidad, ¿sí? ¿se imagina eso? Mira lo que el Sohar dice, mira, y cualquiera persona que está en el camino de la espiritualidad, ¿sí? Sean los jóvenes, mira, hemos hablado que tenemos, nos llegan, no ve, comentarios de personas con 50, 60, 70, 80, no, sí, algunos casi están ligando a los 90 años, mira, que están en el camino de la espiritualidad, y con todos los pros y en contra, ¿no? Dice que todo aquel que está en este camino se llama Israel, sin que se está limpiando, está haciendo el esfuerzo, ¿no? Es complejo. Y cualquiera que se llama Israel, mira, tiene muchas probabilidades de ir al exilio. El hecho de ser Israel no es el escudo protector del exilio. Mira, el ser Israel, compras el boleto, ¿sí? Para que las probabilidades que se haya premiado y te vayas del exilio son enormes, ¿sí? Por eso solo podemos saber si nuestra luz es buena cuando nos desconectamos de la luz, nos alejamos de él y vamos al exilio. Mira, es una desconexión de la luz. Y tarde o temprano, mira, Israel terminará por ir al exilio, ¿sí? Más tarde o más temprano esto llega, ¿sí? Y eso hay que estarse preparado y saber cómo eso funciona o no. Pero aún en este momento nunca quedarás solo, ¿sí? Y el mero hecho de que hayas sido parte de Israel, aunque sea por una cuestión chiquitita así, ¿sí? Llegaste a ser. Por eso es que el Al-Ajá dice que todo israelita tiene una conexión especial, tiene una parte del alma de Moshe Rabbeinu y tiene una protección divina muy grande, ¿no? ¿sí? No importa lo que haya hecho, ¿sí? Porque no se trata del Israel físico, es este proceso de conexión con la espiritualidad. Eso es que ocurre. Nos conectamos con la espiritualidad y cada vez, ¿sí? Que nos conectamos, aunque sea así de chiquitito, nos hemos conectado, hemos captado, hemos entendido y estoy comprendiendo de qué ocurre. A veces por inocencia o por ex o certos motivos, entramos en el site, vamos allá, vamos por aquí, buscamos allá, buscamos más para allá, y sucede que terminamos por desconectar, ¿sí? Porque la religiosidad divina y nuevamente nos atrapó y nos desconectó, pero solo ese hecho de haberte conectado, aunque sea un cosita así de chiquitito, ya ha dado un mérito suficiente para que cuando bajes a este exilio, que puede ser doloroso, puede tardar tiempo, tengas esta protección. ¿Por qué? Porque el exilio también limpia, hace un proceso de corrección dentro de nosotros. Es una parte dolorosa, ¿sí? Hemos probado algo espectacular, hemos tenido, comprendido algo que no tiene forma de explicar, hemos probado un nivel de vida superior, y ¿qué ocurre? Nos entramos a religiosidad por exceso motivo, entramos en exilio, nos desconectamos de la luz, empezamos a buscarla, buscarla, pero en los medios equivocados andamos desconectados, pero tenemos esta protección de la Shechina, ¿por qué? Porque aunque sea por un ratito así, hemos sido parte de Israel, tenemos esa chispa dentro de nosotros. Por eso se dice que tarde o temprano vamos al exilio, y cuando estemos en el exilio no hay que desesperarse, hay que saber que es parte del proceso, que lo más pronto posible podemos salir de ahí, entrar al tipo de vida que teníamos antes, porque este exilio nos va a hacer doloroso, porque hemos probado de la luz, mira, hemos estado conectados con Israel, que es directo a Dios, eso no tiene nada que ver con el Estado de Israel, ¿sí? ¿Sí? Esa desconexión, por ex o zeta motivo, mira, dice que la Shechina trabaja como un escudo protector, mira, pero aún en ese momento nunca quedará solo, mira, y el mero hecho de que haya sido parte de Israel, ese directo a Dios, has probado ese tiquecito, aunque después se haya entrado en el proceso de la religiosidad, y a veces es difícil salir del Ido Nuevo, mira, ya concede la protección de la Shechina, y a veces la persona empieza a sentirse como un pez fuera del agua, no cuadra en aquel sistema y hay algo que no funciona y no entiende y no consegue captar, ¿por qué? porque nos estamos acostumbrados a sufrir, hemos entrado en un proceso de sufrimiento, soportamos el sufrimiento, por eso es que hemos visto en la clase número 3, el Ido, saber lidiar con el sufrimiento en la vida es muy importante, pero más que lidiar con el sufrimiento, es saber reconocerlo para dejar, el mayor sufrimiento es el alejamiento de ese contacto con la luz que hemos tenido, y terminamos cayendo en el sistema religioso, y lo vamos a probar este elemento, de aquí lo vamos a entrar y nunca nos vamos a revelar, recién a veces nos traen cantidades de textos, versículos y una serie de cosas para mantenernos ahí adentro, ¿sí? Mira, es parte de todo el proceso de la experiencia, y terminamos acostumbrándonos con el sufrimiento, y pensamos que es parte de la vida, que es el proceso, estarmos alejados de esta luz inicial, y sin poder acceder a ella nuevamente, con aquella intensidad de que la hemos probado. Y el Zohar, mira, en estos dos párrafos, que es el párrafo 10 y 11 que estamos leyendo, mira, dos párrafos bien simples y bien sencillos, ¿sí? Que más que la protección de la Shegenah, usted tiene todo un campamento de ángeles, tal cual hemos visto cuando el Eterno le ha dicho a sus ángeles, y las carrozas dice, ¿qué hacéis aquí parados, sentados, aquí arriba? Mi pueblo se fue a Babilonia, ustedes queden aquí, inmediatamente bajen. Mira, la Shegenah fue, y todo un campamento de ángeles que acompaña a esa Shegenah, y que está junto con esta Shegenah en el exilio, para proteger a aquellas personas espiritualizadas. ¿Sí? ¿Se acuerda? Hay la diferencia entre los sabios, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda? La clase número dos, que el brillo, mira, de los sabios es como el brillo del cielo, del firmamento, pero de aquellas personas, ¿sí? Que conducen otras a conectarse con la luz y con la espiritualidad, el brillo es superior, porque es el brillo de las estrellas, ¿estás viendo? Niveles diferentes en el proceso de la redención. Por eso es la importancia de conectarse con la espiritualidad, ¿sí? Esa espiritualidad es la luz, esa espiritualidad es directo a Dios, ¿sí? Es los secretos de Torah, es conectarse, ¿sí? Con todo lo que Shimon Bar Yochai dio en la cueva, en el Sohara Kadosh. Mira, aun cuando estamos en lo más desconectado de todos, imagina, llegaste al fondo del fondo del pozo, mira, aun cuando estamos en el menor grado de intimidad con la luz, ¿sí? Pareciera que estuviéramos al borde de abandonarlo todo y pensamos que no tenemos nada más a nuestro alrededor nos protegiendo y que estaríamos completamente abandonados, el Sohara Kadosh dice, eso no es así. Siempre un hilo de luz queda con nosotros y algún tipo de protección siempre estará, ¿sí? Con nosotros por los méritos pasados. Y siempre quedará, mira, siempre habrá ese hilo de luz que queda con nosotros independiente de cuán bajo estemos, ¿no? Lleguemos y nos desconectemos de la luz, mira. Y algún tipo de protección siempre lo tendremos por los méritos pasados de esta conexión que hemos logrado, por eso es bien importante para quien trabaja con mitzvot, quien quiere cumplir mitzvot, colocar talit, los tefilins, ¿sí? Alguna otra mitzvot más tiene que lograr la conexión que ella produce porque es una herramienta para ser or agoin, ¿sí? La herramienta no es solo para conectarse con el Eterno y tenerlo bien guardadito dentro de nosotros, no. Eso tiene que incidir en los demás, pero sin el uso de las palabras, acuérdense. Entonces, el que se conecta con la espiritualidad, ¿sí? Por eso es que al que trabaja con mitzvot, el esfuerzo que tiene que hacer es tremendamente grande porque él tiene herramientas que tiene que saber usar, ¿sí? Porque si no, él solo tiene un mérito muy chiquitito de haber colocado el tefilin, pero no tiene el mérito de haber activado el proceso por el cual se les dio el tefilin, ¿sí? Entonces, el que se conecta con la luz y con la espiritualidad, ¿cuál es la función del tefilin? Conectarse con la luz y con la espiritualidad, pero a veces no resulta por causa de la literalidad en la cual trabajamos, ¿sí? Y se imagina, el que no coloca los tefilins y se conecta con la luz y con la espiritualidad, y mira, tiene ese mérito pasado de que se conectó, aunque sea un ratito, por haberse hecho Israel, que es directo a Dios, y haberse conectado con la espiritualidad. Es como si tuviéramos una madre siempre nos protegiendo donde quiera que vayamos, y esta madre es la Shechina. Mira, hay una madre en Biná, que es Eloquín, y hay una madre que hay en Malhutí, que es la Shechina, la que va al exilio, es la Shechina. Y qué hermosura es la clase que hemos visto allí, ¿no? ¿Sí? Fue maravilloso. Y también podemos observar que aunque nos conectemos un poquitito con la espiritualidad, ¿sí? Esto ya nos da a nosotros una protección extra de la Shechina, y todo un campamento que está no con nosotros, sino con la Shechina, eso hay que entenderlo bien. ¿Sí? Por eso es que necesitamos esta conexión con esa espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad no es irse a la Keilah, estar allí en el Shabbat, ¿sí? Pasarlo a eso, no es la espiritualidad. La espiritualidad es estudiar el Sohara Kadosh, ¿sí? Conectarse con la luz, y por sobre todo, nos vamos a encontrar a partir de ahora, infelizmente el mundo está entrando en una situación muy complicada, ¿sí? extremadamente compleja, y no es casualidad de que la Parashah Shemot, con los párrafos allí que estamos viendo desde el párrafo 1 hasta el párrafo 11, nos está dando todos estos detalles que van a ver niveles diferentes, que tenemos que procurar acceder a los niveles más altos. Vamos a tener, aunque nos conectemos por un ratito, es importante ese proceso de esa conexión, aprender a levantarse el Hatsot, hay que aprender a estudiar, hay que aprender a practicar las festividades en casa, hay que hacerlas, no es sólo suficiente que yo sé que es de esta forma, que yo ya estudié, que yo aprendí, yo sé que vale más la intención que la práctica, o sólo el factor de la literalidad. Hay que aprender a hacer las festividades para conocer el grado de dificultad que hay al hacer algo. Es muy diferente de alguien que sabe cómo se hace Shabbat, y sabe el grado de dificultad de alguien que sólo leyó del asunto, y a veces lo deja y piensa que el Shabbat es un nivel más espiritual, es una conexión más interior, ¿no? No funciona de esta forma. No te olvides, nosotros no queremos estar en los grados más bajos, queremos subir más arriba, queremos el acceso a las Shivas superiores, ¿sí? Porque después de derramada la leche, cuando llega Mashiach, todo el mundo queda en el grado que está, y no tenemos mucha vuelta que darle al asunto. Y el mundo va a entrar en un proceso muy complicado de aquí hacia adelante. Y mira, aquí tenemos la protección de la shahina. ¿Cuál es el único requisito? Mira, ella viene como un escudo protector, ¿sí? Ella nos protege de todos esos golpes que tenía que venir, mira, sin necesidades de los códigos, de los shens. La única cosa práctica, la acción que tienes que hacer es conectarte con la espiritualidad, de hacer este esfuerzo. Mira, lo que cuenta es el esfuerzo. Me esforcé, me esforcé, no logro, no logro, pero te has esforzado, sí, esto cuenta, porque esto es Israel, eso es directo a Dios, es procurar romper esa barrera de lo que es el sufrimiento, de estar acostumbrado, de estar inmune al dolor, ¿sí? Es alejarse del dolor y conectarse con la espiritualidad. Señor, es ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta cuarta clase de la Parashah Sheva. Les esperamos para la Parashah Va-era. Un shalom bien grande.